Bueno, pues sí, me voy de ocasiones. Bueno, no sé lo que hago, ¿vale? El caso es que no puedo subir vídeos, ni voy a estar conectado, ni voy a hacer ninguna verga, así que os podéis ir a tomar por culo todos, porque no va a haber contenido en este canal durante al menos hasta el día 11, o no, hasta el día 10, o el día 11, si no me equivoco. Aunque tengo un huevo de vídeos que podría ir subiendo por aquí, me da pereza editarlos y pues tengo menos de una noche y no me voy a pasar la noche con el ordenador editando, porque si no hago ciplex request, menos voy, menos siquiera voy a editar mis propios vídeos, que os den por culo. Chao. Si, si me paso Nine Circles a la primera, me doy un trozo de plátano, dilo, ciplex. Tienes el micrófono ahí. Si te pasas, no, espera. Si te pasas Nine Circles, te doy un pedazo de mi plátanote. Vamos a ver. Go, 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 go. Go, 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 go. Ojo, eh. ¿Has visto la nueva animación del robot de Geometry Dash? Me la sube bastante, no. ¿No la has visto? No. He visto qué guitarra actualiza. El robot que tanto odias abajo ahora va a escalar paredes. No mames. ¡Suscríbete!